en una muerte nueva que le cambio los accesorios a la xr2 esto debe matar una puta bola a la cabeza una bala hay que le he puesto cargadores rápidos una arma que recarga más rápido más rápido imposible recargar el barrio muy fácil el barrio muerto el barrio muerto el barrio muerto el barrio muerto ¡Suscríbete al canal! 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 C controlado El enemigo ha tomado alfa Bravo controlado Atención, se aproxima un UAV hostil UAV listo para misión Tomamos alfa Perímetro establecido a 10.000 pies Paquete de ayuda a la espera Erradicado El enemigo ha tomado alfa Paquete de ayuda hostil encima UAV hostil encima Atención, ataque relámpago hostil encima Atención, paquete de ayuda hostil encima Atención, ataque relámpago hostil encima Suministros entregados Se aproxima un UAV hostil Se aproxima un ataque relámpago Guardián disponible Bueno chicos Guardián activo UAV de respuesta enemigo Radar desactivado Pesado Perdemos alfa Todavía no han ganado Sigan como hasta ahora Ubicaciones aseguradas El enemigo ha destruido su guardián El enemigo tiene alfa UAV hostil avistado Paquete de ayuda hostil Pero ¿Lo han visto chicos? Le he pegado dos tiros Tres tiros Toda la ráfaga Una ráfaga en la cabeza Y no Ha muerto Tengo algo aquí Tío No, 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 no Bueno, vamos a ir dejando el video por aquí Ah, Dios Ah, Dios Adiós Adiós Adiós